Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la moroncha ¡Uepa! Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy a mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Va a hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip Cuando el viejo me toca Pip, pip, pip Siempre vivo pendiente Pip, pip, pip Cuando el viejo me toca pipi-pipi, ya me tiene amañada con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi, me toca el pido, pipi-pipi, ya me tiene amañada con el pipi. Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio, ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo. Va de largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito, pipi-pipi, es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito, pipi-pipi, es a cada ratico que pasa el viejito y me toca el pito, pipi-pipi, siempre vivo pendiente, pipi-pipi, cuando el viejo me toca, pipi-pipi, siempre vivo pendiente. Cuando el viejo me toca, ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, ya me tiene amañada con el pipí No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Venga Sonora, limbo y dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Playa, limbo y dinamita Rico Y este es el ritmo La sonora dinamita Y su compadaza Con ritmo Y sabor Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila la cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo al tanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Rico, rico, rico Es el rico El sabor Y agarra ese raza Que ya hay vueltas Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Suavecita Suavecita Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Escándalo, es un escándalo Intrusos Ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre sigo yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo Cumbia 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 Y agarrando viaje Con la sonora dinamita Y la morocha Dicen que Pinotito Pero es un rojo A mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Le nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta No me diga Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Va a hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene apañada Con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pipí, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pipí, pipí, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pipí, pipí, es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Pipí, pipí, cuando el viejo me toca Pipí, pipí, siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca, ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, ya me tiene amañada con el pipí No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Venga Sonora, dinamita Moriré de amor Sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Me sufrí Blanca, limbo y dinamita Rico Y este es el ritmo La sonora, dinamita Y su compa Laza Con ritmo Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos ¡Rico, rico, rico! ¡Es el rico! ¡Es el sabor! ¡Agarra esa raza! ¡Y ahí vueltas! Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al memear su cadera Sonriendo alta Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos ¡Qué rico! ¡Qué rico! Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos ¡Sue! ¡Sue! Mírame, sígueme, acósame Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡No voy a! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado, no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo, escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy, no hay quien me detenga, por donde voy Escándalo, es un escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa, un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana, tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada, de tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo Cumbia 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 I am a good time, good times come again I am destined, I am a by nature Single-handed, I carry my seed Oh, got a really good feeling Feels so good to be a prisoner In the arms of... A dead god, pray for love, feed on fear Join the game of Satan On the mountain within my lifetime There will be deeds, may good there will be deeds I close my eyes, I know I see It's get old, now I need to know who holds up Who's done, what you say, is it the guy or the girl? I said I need a girl Like a love friend That makes me And drop a tune Gave her a key And she learned her while then To be continued... 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 Gracias por ver el video.